bueno manuel primero que todo muchas gracias por su compra está aquí está su camión espero le haya gustado pero pues este primero que todo quisiera saber este cómo le pasó el proceso con nosotros y es muy rápido y todo muy bien muy contento ok perfecto ok pues se lleva un este 2020 frayland de cascaria este quisiera saber cómo fue que no se encontró en el internet en internet o que por facebook sí ok perfecto este pues lo financió verdad es que quisiera saber cómo estuvo el proceso con el financiero por lo visto este trabajo su propia financiera no lo hizo con nosotros quisiera saber cómo fue el proceso ese muy rápido unos cuantos días de volar o muy bien aunque contento con todo y todo ok perfecto este de siendo la estrella más baja y la número 5 la más alta cuánto nos diera un 5 15 o muy bien todo que perfecto y éste sí nos recomendaría con amigos y familiares y claro que sí ok perfecto pues entonces pues que lo disfrute muchas gracias por su compra y pues aquí estamos a la orden gracias